Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad de Deportes en 30. Sean bienvenidos a este video corto que les traemos el día de hoy. Bueno, a nombre de mi compañero Mike Díaz les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, les traemos información reciente de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Y bueno, vamos a comenzar con esta noticia por parte de Chivas. Y es que se ha dado a conocer que han decidido separar a Dieter Villalpando del primer equipo debido a un problema legal que tiene ahí un tanto personal. Y de lo que se sabe de información es que Dieter Villalpando habría agredido a una chica sexualmente. Entonces, pues esto ha provocado la restitución del equipo de manera indefinida. Lo han separado del primer equipo debido a esta conducta mala que ha tenido, inadecuada. Creo que deben de tomar las medidas adecuadas por parte de la directiva, tanto a Mauri Vergara como presidente y Víctor Manuel Bucetich como director técnico del equipo. Entonces, pues esto no lo deben de tirar en el saco roto porque vaya que es importante. Y bueno, pasando a otro punto tendremos que el día de ayer ya se jugó los primeros partidos de esta jornada, la penúltima jornada del torneo y tuvimos resultados muy interesantes. Vamos a comenzar con el gran resultado que tuvimos de Mazatlán contra Atlético San Luis. Y es que, oh vaya, Mazatlán estuvo encendido, pues ganó este partido 5 a 0. Le dio una verdadera paliza a Atlético San Luis. Posteriormente tuvimos el partido de Necaxa contra Toluca. Este partido terminó 3 a 2. Y bueno, llama mucho la atención el triunfo de los rayos del Necaxa. Y más tarde se jugó también Tijuana contra Pachuca, en donde Pachuca ganó 2 a 0. Y para cerrar la noche, el día de ayer también se jugó Ciudad Juárez contra Querétaro, en donde Juárez salió ganador con un único gol, 1 a 0. Y bueno, para el día de hoy, para que estén muy atentos a estos partidos, tendremos a Atlas contra Puebla a las 5 de la tarde. Y un poquito más tarde también se jugará Pumas contra Guadalajara. Este partido llamó mucho la atención porque Pumas anda bien, anda regular, anda pues con las ganas de querer ser líder. Y está ahí dentro de los cuatro mejores. Y bueno, Chivas está dentro de la zona de repechaje, pero pues no está entre los cuatro mejores. Esto es lo que quiere ganar seguramente el equipo del rebaño para seguir escalando posiciones y tratar de quedar mejor posicionado. También más tarde se jugará Monterrey contra Cruz Azul. Este partido igual llama mucho la atención. Sabemos que Monterrey ha andado un tanto regular, anda bastante bien, anda encendido. Y bueno, Cruz Azul también ha andado bien, aunque ha tenido algunos altibajos, pero pues ahí está igual en zona de calificación. Bueno, para el día de mañana tendremos un único partido, pero también es muy llamativo. Se trata de América contra Tigres a las 21 horas. Entonces, pues hay mucho, mucho ojo para este partido. Y pues para el día lunes únicamente tendremos este partido para cerrar la jornada. Se trata de León contra Santos a las 9 de la noche también, para que estén ahí muy pendientes. Entonces, hagan sus pronósticos, hagan su quiniela y déjenos saber sus comentarios y sus resultados aquí abajo en la cajita. Otro punto que tenemos que tocar importante para el día de hoy es que Pep Guardiola acabó con las esperanzas de poder regresar al Barcelona a ser su director técnico, pues en declaraciones que se dieron a conocer durante la mañana de este sábado fue que el entrenador actualmente del Manchester City dice no, no regreso a dirigir al equipo del Barcelona. Esto solamente ha sido un rumor y pues nada, no regreso, no es posible que yo vuelva a otra etapa más como entrenador del FC Barcelona, a lo que los aficionados pues de alguna forma resintieron esta noticia. Y bueno, ya se dijo, ya quedó en claro que Pep Guardiola no vuelve a dirigir al Barcelona, lo cual desde mi punto de opinión, desde mi punto de vista, perdón, es poquito triste porque para mí Pep es uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Barcelona. Y pues nada, entonces, pues ha llegado al fin este video, tal vez sea un poco cortito, pero con la información más reciente e importante que tenemos hasta ahora. A nombre de mi colega Mike Díaz, que ya estará conmigo el día lunes, en este, en otro podcast, en donde ya les traeremos los resultados analizados y completamente desglosados en la zona de repechaje, algunas otras noticias que pueden surgir durante estos días. Ya les traeremos la información un tanto más completa de todo lo que pueda ocurrir durante lo que queda el fin de semana. Y bueno, entonces les deseamos lo mejor para ustedes, que disfruten estas festividades del Día de Muertos con toda su familia. Si van a salir, háganlo con precaución. Y pues nada, les mandamos un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y que estén muy bien. Les mandamos todo nuestro afecto. Bye.